Esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Alcántara, el 17 de agosto de 2022 resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional, que fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del Congreso local. También señalar que el propio Cabeza de Vaca por estos hechos interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primer orden de aprehensión. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca.